Jérica celebra los 100 años de su vecina María Pérez Pérez. El pasado domingo la familia de María Pérez Pérez celebró su cumpleaños con tres números en su tarta. María llegaba estupenda a cumplir 100 años. Tanto la Asociación de Mujeres como el alcalde de Jérica, Jorge Peirón, y el concejal de Cultura y Fiestas, José Miguel Ross, quisieron homenajear a la señora María y a acompañarla en un día tan especial obsequiándola con un bonito ramo de flores. Algunos de sus vecinos comentaban, un siglo y con su cabeza bien amueblada. Además una mujer que ha sabido adaptarse a todos los tiempos e incluso a entender a los más jóvenes. Nunca le ha molestado nada y ha sabido aconsejar para bien en los malos momentos. Toda mi admiración para una mujer luchadora, fuerte y valiente. Felicidades, tía María.